¡Hazte nunca dejar de ser mi querer! Saludamos a Tere Plasencia de parte de Plácido Topete Saludamos a nuestros buenos amigos del barrio de Análico Y les invitamos para que escuchen la voz de Paloma del Río ¡A puro dolor! ¡A puro dolor! Mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Con la voz de Paloma del Río presentamos para ustedes aquí en Atardecer Ranchero A puro dolor Y ahora ya faltan veintiséis minutos Para que sean las seis Regresamos a Adivina el Abono de Muebles América Dino Rubén, ¿qué tenemos? Don Cristobalón, tenemos un refrigerador Whiripool de catorce pies Dos puertas sin escarcha por solo cero pesos Así es, pagas cero hasta enero Este año con el creditazo de Muebles América no pagas nada Y comienzas a abonar hasta enero del dos mil cuatro Llévatelo ya a tu casa y pagas cero hasta enero del dos mil cuatro Nueva sucursal en Malecón veinticinco atrás de Plaza Lomas en Tonalá Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho Vallarta Real Salón, el lugar de los grandes eventos Banquetes, quince años, bodas, aniversarios y muchos eventos más En Vallarta Real Salón su evento será inolvidable en su salón rodeado de jardines Contamos con aire acondicionado y estacionamiento propio Treinta y seis veintisiete cero dos veinte Treinta y seis veintisiete cero dos veinte Vallarta setenta y dos treinta y nueve Ciudad Granja Solo eventos de primer nivel La música que llevas dentro no tiene precios Ahora en la compra de un celular Llévate el último CD de Santana que contiene el tema de Telefónica Movistar Todo por trescientos treinta y tres pesos y cien pesos de tiempo aire Telefónica Movistar, el momento es ahora Gana treinta y cuatro millones de pesos En el próximo sorteo de Melata y Revancha Participa con solo quince pesos y gana lo grande Corre hoy a tu agencia de pronósticos En la frontera norte, el desierto puede ser una trampa mortal Ahí han muerto decenas de migrantes Ahí los grupos Beta brindan protección y auxilio a los migrantes Los Beta están capacitados para orientar, rescatar y asistir a quien lo necesite Su ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte No seas una víctima más Cuida tu vida Instituto Nacional de Migración Secretaría de Gobernación A ti apicultor Que necesitas alcanzar un nivel óptimo de tecnificación y calidad en tus productos Te invitamos a ser parte del decimoséptimo seminario americano de apicultura y séptima expo apícola En donde especialistas nacionales e internacionales expondrán innovadas técnicas en producción y comercialización Te esperamos en la ciudad de Aguascalientes del 7 al 9 de agosto Informes al 0144 99 14 20 21 de esa ciudad Por tu atención y participación Miel, gracias Contigo es posible Zagarpa Con mucho gusto presentamos la siguiente melodía de nuestro programa Atardecer Ranchero Que bueno que estén disfrutando Atardecer Ranchero con su música mexicana Saludos para Micaela Candelario de parte de Ramón Martínez Saludos para Caro Buenrostro de parte de Miguel Ángel Saludos también para Ángel Martínez Ramírez de parte de su esposa Cleodomira Caray me salió medio difícil ese nomercito Y les invitamos para que escuten la voz de Angélica María en esta melodía que se llama Me gusta estar contigo Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Y hablar de amor Y a ti de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así cerca de ti Y hablar de amor De ti Y de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Ay, besa tu boca Y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando Oye, me siento tan dichosa Cuando estoy contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca Tan linda mi vida Y con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Y hablar de amor De ti y de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así cerca de ti Y hablar de amor De ti y de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Acaban de escuchar con la voz De Angélica María Me gusta estar contigo Esto es Atardecer Ranchero 20 Para las 6 En Dulcería Virgo Celebramos nuestro 17 aniversario Y lo festejamos así Durante junio y julio Entre más compras Más ganas Porque adquieres puntos canjeables Por atractivos electrodomésticos Además habrá tómbolas Con sorpresas y regalos Dulcería Virgo Avenida Nancy 1554 Mercado de Abastos Te invitan Dulces Montes Dubalín Chocolates Nestlé Chiclets Adams Aspirante a Julio Regalado Prueba 30 Oferta mayor Oferta mayor Pague 2 Se ve 3 En todo el yogur 3 por 2 Oferta mayor 3 por 2 Todos los yogurts Ay el grito no va Pero en la comer Los yogurts Al 3 por 2 Se quedan Ven el mes más esperado Ven a Julio Regalado Hasta Julio 29 Fíjese bien eh Fíjese lo que son las cosas Incluso si la relación bilateral Se dañara Chalupas Nos llevaría justamente Chicharrón A lo que a Tole Hoy está presente En la agenda Tacos Sudados Este es un asunto Real No puedes olvidar El malestar Toma Alka Seltzer Y deja de pensar En tu estómago Alka Seltzer Si sabe de alivio Consulta a su médico La mamá de los pollitos Te da su paquete Un pollo entero Seis tacos dorados Un litro de agua fresca Papas cambray Ensalada grande Salsa y tortilla Todo por solo 100 pesos Solo en Rosticería La mamá de los pollitos Galileo Galilei 4264 Arboledas Cerramos los martes En Sorteo Tech Tenemos grandes novedades Para ti Con nuevos autos de lujo La camioneta BMW X5 El deportivo BMW Z4 El diseño del BMW 320i Además un Porsche Boxster 100 Jet Attack Edition 2004 200 Pointer City 2004 Sorteo Tech Con sus autos de lujo Cambian tu vida A lo grande Permiso de gobernación S0490 2003 Aquí presentamos la siguiente melodía De nuestro programa Y enviamos saludos Agradeciendo reportes Al 38131416 Saludos para Ramón Villalpando Conductor de la unidad 03 De la línea Tour De parte de su esposa Gloria Saludos para Lourdes Hernández Erika y Adriana Que nos escuchan allá En Plaza Patria De parte de Marisol Y les invitamos Para que disfruten Esta melodía El milagro De tus ojos Cada vez que empiezo en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque vive en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La cosa que alquile a nuestro amor Es fuego que alarde Y no me ha gustado En el cielo tan azul Con las espaldas y el mañana Pájaros multicolores Bajo la mirada extraña Que me hace comprender La cosa que alquile a nuestro amor Es fuego que alarde Y no me ha gustado Un milagro brilla en su mirar Calle en tu luz A mi vivir Siento entonces que van a extrañar El sol, el mundo entero En nuestro amor En el cielo tan azul Puede ser cualquier mañana Pasar un multicolor Bajo una mirada extraña Lo entero en nuestro amor Vamos Esto fue el milagro de tus ojos Saludos a través de Fórmula melódica En atardecer ranchero Ahora faltan quince Para las seis Y en otras noticias Tripulantes del Sputnik Informaron hoy a la NASA Que si hay agua en la luna Oye usted bien Hay agua en la luna Primera hora Saludos para Carolina Aceves Que nos escucha en Zapotlanejo Jalisco De parte de su padrino Serafín Que también saluda A los locatarios Del mercado de San Juan de Dios Y estas son O más bien Estas son las golondrinas Que me toquen Dijo Pedro Infante Adiós Adiós Esto fue Que me toquen las golondrinas Interpretación en la voz De Pedro Infante Aquí en atardecer ranchero Faltan diez para las seis Con mucho gusto Presentamos la siguiente Melodía de nuestro programa Con saludos para Tere Mora De parte de José Luis López Saludos para Alicia Sepúlveda De parte de Juan Antonio Rivas Saludos también para Gina Álvarez De parte de Mario Y aquí les invitamos Para que escuchen A Nicho Hinojosa Que te vaya bonito Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo Ya no existo Ojalá Que te vaya Sea bonito Hoy Hijo La segunda hora De gehört Mientras tanto, les deseamos que lo pasen de fábula. Arrepentido se entrega a las autoridades. Preso del remordimiento que le causaba el haber victimado a su esposa y su suegra, se entregó el asesino de Tetlán, Río Verde. Alfonso Estrada Hernández, de 30 años de edad, había escapado a la Ciudad de México, pero regresó para ponerse a disposición de las autoridades por el crimen de su mujer, Carmen Arevalo Guzmán, y la madre de esta, Raquel Guzmán Castillo, registrado el pasado domingo. Noticias Tema Javier, Ortega Ponce. Recuerde que el plazo para el pago del refrendo vehicular 2003 vence el próximo 31 de julio. Todavía puede aprovechar el descuento del 10% si paga durante este mes. Evite aglomeraciones y el cobro de recargos y actualizaciones. Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado. Jalisco avanza trabajando. Tendrán mejor carretera. Ya es un hecho la ampliación de la carretera a Ameca, obra que iniciará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de algunas semanas. El secretario de Desarrollo Urbano de Jalisco, Claudio Sainz, revela las características de la carretera. Es una reconstrucción total de la carretera en base a un proyecto de 12 metros de corona, que son carriles de 350 y acotamientos. La ampliación de la carretera a Ameca favorecerá también el desarrollo de Tala, Teuchitlán y otros municipios. Reportero, Enrique Cervantes Flores. Tarde o temprano, dice, se cobrará. Aunque en esta ocasión se descarte, en menos de cinco años se tendrá que discutir en serio la posibilidad de cobrar por el servicio de recolección de basura y el alumbrado público para fortalecer las finanzas del municipio. Asevera el coordinador del PAN en Guadalajara, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Y la misma debilidad económica del gobierno federal va a empujar, tarde que temprano, a que estados y municipios asuman con mayor responsabilidad su papel recaudatorio. Y esto nos va a llevar necesariamente al cobro de este tipo de recaudación. Martínez Espinosa califica como inconveniente el que las finanzas municipales dependan tanto de las participaciones federales y estatales. Sin embargo, aclara, con la recaudación propia del municipio no alcanza para pagar uno solo de los servicios públicos que se prestan. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano. Desde cualquier punto, estas vacaciones en Grupo Bamsa, estrenas un Zurug S1 con mensualidades desde 1582 o un platina desde 1596 al mes. Y llévate cualquiera de los dos con seguro de cobertura amplia por un año gratis. Desde cualquier punto, Grupo Bamsa, lo mejor de Nissan. Patria, las fuentes y niños héroes, aplican restricciones. Todo el mes de julio, Laboratorios Julio tiene grandes ofertas en todas sus tiendas. Y además, solo hoy, 20% de descuento sobre el precio de oferta en todos los CDs grabables Sony. Aprovecha y vente volando a festejar el 76 aniversario de Laboratorios Julio. Regresaron con muchas ganas. En la primera sesión ordinaria, después de dos meses, 12 diputados locales han presentado iniciativas de ley o de acuerdo económico. Algunos de ellos han presentado más de una este martes, como el caso de la diputada Ana Luisa Martínez Velasco, que presenta cuatro iniciativas. La lista de temas va de la lucha contra la violencia intrafamiliar a pedirle a la Secretaría de Salud que vigile la norma mexicana de medicamentos, que la obra pública se haga con previa aceptación de la comunidad beneficiada, se informe al Congreso del Fondo de Apoyo a Víctimas del Transporte, un llamado al presidente Fox a establecer un programa de austeridad en el gasto corriente federal, y hasta la petición de apoyo en materia de seguridad a la comunidad huichola por sus constantes problemas de invasión de tierras. Noticistema, Héctor Morquecho y Barra. Gracias. Voz informativa en Noticistema, Talín Arradillo. Noticistema en Red Nacional. Fórmula Melódica presenta La segunda hora de Atardecer Ranchero. Hola amigos, ¿qué tal? Señoras y señores, buenas tardes. Son las seis, cinco minutos. Los saludamos en la segunda hora de Atardecer Ranchero. Vamos a empezar escuchando a Pedro Infante, Paloma Querida. La segunda hora de Atardecer Ranchero. Por el día que llegaste a mi vida, Paloma Querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomar, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, me quise bajar, y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni nada. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces, Paloma Querida, desde entonces, Paloma Querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Fue Paloma Querida, en la voz de Pedro Infante, son las 6-8. Vallarta Real Salón, en lugar de los grandes eventos. Banquetes, 15 años, bodas, aniversarios y muchos eventos más. En Vallarta Real Salón, su evento será inolvidable, en su salón rodeado de jardines. Contamos con aire acondicionado y estacionamiento propio. 36-27-02-20. 36-27-02-20. Vallarta 72-39, Ciudad Granja. Solo eventos de primer nivel. Son las 6 con 11 minutos, vamos a continuar a Tardecer Ranchero de Fórmula Melódica. Un saludo para José González y personal de Tacos Henry. Dicen, dicen por ahí, que el cuervo con tanta pluma no se pudo mantener. El escribano con una, mantiene moza y mujer. ¡Vámonos! ¡Ahuya! ¡Ay, amor de mis amores! El cuervo en una ladera dio a su infelicidad, porque la cuerva no quiso darle de amor claridad. El cuervo en una ladera dio a su infelicidad, porque la cuerva no quiso darle de amor claridad. ¡Ay, qué bonito! Dicen, la teate baja. Que para pasar trabajo lo mismo es aquí que allá. ¡Ay, qué bonito! Dicen, la teate baja. Que para pasar trabajo lo mismo es aquí que allá. ¡Ay, qué bonito! Dicen, la teate baja. El duervo con tanta pluma no se puede mantener El estribano con una mantiene mosa y mujer El duervo con tanta pluma no se puede mantener El estribano con una mantiene mosa y mujer Ay, qué bonito le dije a mi corazón Parece que ando en Jalisco paseándome en un vagón Ay, qué bonito le dije a mi corazón Parece que ando en Jalisco paseándome en un vagón Ay, qué bonito le dije a mi corazón Fue el mariachi Vargas de Tecalitlán y el cuervo Son las 6.15 La voz de Chelo se llama Si te vas Si ya te vas, vete muy lejos Ya no me digas ni adiós Si ya te vas, no me recuerdes Ni me menciones jamás Yo seguiré por mi camino Y con mi llanto tus recuerdos ahogaré Bendigo por Dios, bendigo por Dios, este momento En que ya estoy conforme, porque ya te olvidé Ya tú verás como después el sol de nuevo brillará Y otro amor has de encontrar que te ha de dar felicidad Yo seguiré por mi corazón Yo seguiré por mi camino Y con mi llanto tus recuerdos ahogaré Bendigo por Dios, este momento En que ya estoy conforme, porque ya te olvidé Vengo a decirte adiós Palabra triste que hace latir al corazón más fuerte Pero tranquilo estoy Tú lo quisiste Aquel amor tan grande ya no existe Y tú eres culpable de su muerte Víctima de mis ondas amarguras Amé las almas de cariño llenas Y en medio de mis muchas desventuras Busqué quien comprendiera mis ternuras Y quien supiera comprender mis penas A tus formas de amar no me acomodo Indignas de ser tuyas me parecen Pues entiendo el cariño de tal modo Que si me dan amor lo quiero todo Todo No acepto la parte que me ofrecen Olvídate de mí De encontrar que te haga dar felicidad Yo seguiré por mi camino Y con mi llanto tus recuerdos Bendigo por Dios Este momento En que ya estoy conforme Porque ya te olvidé Como dice el verso Como dice el verso Oye A tu forma de amar no me acomodo ¿Qué más? Y solamente que el amar se seque No me bañaré en sus olas Y bonita se ve Ya, 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 ya Son las seis veintidós Como parte de su catálogo dos mil tres La librería San Gracias por llamar Hasta luego Son las seis con veinticinco minutos En fórmula melódica Vamos a continuar Y van ustedes a escuchar Lo que sucedió Lo que pasó Con dos hermanos Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel ¡Ándale! ¡Francisco Charroavitia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! La segunda hora De atardecer ranchero Mientras tanto Les deseamos que lo pasen De fábula Ya te quedas En red nacional Notisistema informa Arrepentido se entrega a las autoridades Preso del remordimiento que le causaba ¡Vamos! Gracias por ver el video